Hola, soy Francisco González y hoy os voy a enseñar esta Marco Polo Horizon. Este vehículo, Marco Polo Horizon, es un vehículo para ocio, está capitalizado y trae de serie, llantas de aluminio, cristales tintados, luces de LED. Cambio automático, 7 velocidades, climatizador, tanto en la zona delantera como en la zona de pasajeros, son 7 plazas. Motor, 2200 con 190 CV. Bueno amigos, para más información nos tenéis en Avenida Adenia, número 151 en Alicante, o hmcrespomercedes.es. Gracias.